Hola que tal mi nombre es Enzo yo soy músico de profesión me apasiona mucho la música y en este momento también trabajo lo que es el área del e-commerce yo empecé aproximadamente hace un año yo vendía bueno vendo actualmente los productos que empecé hace un año que es un zapato y soy un proveedor hoy en día empecé a vender los zapatos y me pasaron muchísimas cosas porque yo hacía todo o sea yo publicaba hacia facebook ads yo mismo atendía a mis clientes y yo iba a hacer las entregas yo vivía en ese entonces Bogotá hacía obviamente ventas entre Bogotá y los aledaños yo simplemente agarraba la mercancía agarraba un bolso grande y me iba a mi moto a hacer entregas en Bogotá y afuera de Bogotá en la ciudad hasta que un día mi hermano me presentó véndelo véndelo para mí es maravilloso porque hoy en día ya no tengo que hacer nada de lo que hacía antes tengo la oportunidad de tener todo el tiempo para lo que me gusta que es la música me apasiona recomiendo mucho véndelo porque véndelo me ha ayudado mucho lo que la parte de la logística y ya puedo tener más tiempo para dedicarle a lo que realmente es importante para mí que es mi pasión que es la música y tener mucho más espacio para mi familia es que si tienes ganas de aprender en este negocio que realmente es muy bueno pues véndelo en lo indicado para ti